Bueno señores, nada como despertarnos, nada como levantarse, mirar YouTube y darte cuenta de que ya salió un nuevo episodio de Skibiditoilet Multiverse Así es, así que bueno, en verdad, omitan mis fachas, omitan como me veo, porque la verdad me acabo de levantar no hace mucho Y bueno, no me puedo aguantar ya, vamos a ver Skibiditoilet Multiverse Vídeo mañanero, ojito, si tú eres de las pocas personas que probablemente miren este video, deja tu like, suscríbete, estamos en un mes navideño, en un mes de regalos Regalame un like y suscríbete también bro, estamos creciendo el canal increíblemente, ya prontico yo les prometo que vamos a hacer mejoras en el canal, claro que sí, pero deja tu like Bueno, sí que sí, vamos a ver el multiverso, a la gente le gusta ver mis reacciones, vamos a ver, a ver, a ver, cada capítulo que he reaccionado de Skibiditoilet Multiverse se ha puesto muy raro Y es que estamos en una etapa en donde en el multiverso todo se ve como que el apocalipsis, no, el apocalipsis brother, pues nada Creo que vamos a ver ahora a los Skibiditoilet payasos, no, algo así, vamos a ver qué pasa Versus Speakerman y Titán Cámara Circus Ok Los Skibidito payasos, eh, ojito Oh no Nos vieron al pop, nos vieron al pop Creo que estamos en el pop de un taladro, ¿no? Ah, se ha vuelto invisible, es intangible ahora, chequen eso Ok Si que sí, llegó nuestro Titán Speakerman y ahora está más mamado Más mamado Wow ¡Eso! No, pero Titán Speakerman, unos payasos no te pueden hacer tanta, tanta pelea, que son payasos, tú puedes Ok Ok Vamos Wow Este payaso tiene piernas y todo Ojito con este clown, eh Ojito con este clown No puede ser No puede ser, se le está burlando en la cara al Titán Speakerman Toma Toma Uy, creo que el Titán Speakerman se enojó Pero este payaso se me hacía más poderoso O sea, yo lo veía y pensé que iba a ser más fuerte No puede ser Ok Ey, pero falta el payaso It Titán Cámara llegó también Increíble El científico ha llegado El científico y el payaso It versus Speakerman y Titán Cámara Vengan, 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 payasos Bueno En verdad, en verdad No es el mejor capítulo de Multiverse Pero estuvo cool Estuvo chévere Ahí para alimentarte un ratito, no Si quieres entretenerte, estuvo bastante bien Pero bueno, chicos Ya saben, dejar tu like, suscribirse, si es nuevo Eso Suscríbanse Y, ah, por cierto Algo muy importante, bro Hay que decirlo Porque a veces cuando no lo dices La gente se le olvida Y bueno, chicos El día de ayer He subido un video Del nuevo mensaje Que sacó TheFuckBoom Un nuevo mensaje Que ha tirado TheFuckBoom Entonces, si no lo han visto En este momento Vete a ver este video Aquí hablo del nuevo mensaje Por favor Lo saqué el día de ayer Vete a ver eso, brother Vete a checar eso Bueno, chicos Nada, buenos días con todos Buenas tardes Si no están viendo una tarde Y nos vemos Hasta la próxima Cuenta de todos Adiós Goodbye Chicos